Por ahora voy a necesitar una tijera, mi cuaderno, un lápiz y una cinta métrica para tomar las medidas y cortar la tela. La medida de la medida es de 38 por 45 y para poder doblar y pegar la tela le voy a dar 6 centímetros de cada uno de los cuatro lados. Más un centímetro para la basta, porque lo voy a hacer una pequeña basta para que me quede más seguro. Eso me da un total de 62 por 49. Ahora voy a cortar. Una vez marcado, lo que voy a hacer es cortar con mis super tijeras. He utilizado este blubón que se va por el agua. La telita está cortada y quedó la telita perfecta. Ahora voy a hacerle la bastita con mi máquina de coser. En mi estuche voy a descojar el color dorado. Y voy a coser en mi maquinita, Hanome que es lo máximo, la amo, la bastita. Así voy avanzando con la bastita. Y no estoy utilizando los cibeles porque la tela es muy gruesa. Estoy utilizando estos ganchitos. La bastita está lista y voy a proceder a pegar. Lo primero que voy a hacer es pegarlo con silicona. Y luego con una engrapadora para madera. Voy a pegarlo con silicona. Minimos 4 centímetros. Un cuadradito de 4 por 4. He hecho en cada esquina un cuadradito de 4 por 4. Y luego voy a coserlo de esta forma. Unido para... Me estoy pegando con silicona. Me pego a esta esquina y voy a seguir. Me pego a esta esquina y voy a decir. Gracias.